Luis de la Rocha, si me estás escuchando por favor, ayúdame, ayuda a los niños a mi no me interesa que si el papá Ricardo Rocha Cázares, pariente de Enrique Inchunza Cázares papá de Rubén Rocha Moya y todos los hijos estén metidos en todo esto en toda la estructura, en todo el negocio, en todas las obras el puente del Kelite se les cayó, ni eso pudieron hacer realmente no violan los derechos de las niñas y mujeres ya hubo un caso de una jueza, todos no lo conocen en Sinaloa la jueza Ana Karina Aragón Coutinho, todos sabemos lo que pasó con Inchunza y ella no necesitamos decirlo porque está en las redes, es público pero si hubo agresión a ella o no hubo agresión si hay un daño contra las mujeres, no me vas a tocar a las niñas desplazadas eso sí te digo, ninguna niña desplazada la vas a tocar violando los derechos humanos aunque manden toda la cargada diciendo cosas, están las feministas vamos a pedir apoyo a las feministas de México vamos a pedir a las madres, a las madres porque una sujeiparra es un feminicidio y no la están buscando es decir, no la van a catalogar feminicidio porque está desaparecida a ella les conviene que esté desaparecida pero ¿cuántos hay desaparecidos? ¿cuántos hay asesinados? ¿cuántos homicidios? y hoy en el noroeste sale, que hoy se dio cuenta de Rubén Rocha Moya que por ahí sí se ha descubierto fentanilo wow ¿Fentanilo? sí, sí es un gran descubrimiento ¿están pidiendo a Estados Unidos que le pague ya la producción de aquí? es un gran descubrimiento de Rubén Rocha Moya es decir, cuando había hablado con Anabel Hernández y Loret de Mola hoy lo descubrió pero realmente nosotros necesitamos ayuda internacional porque esto, estos dos de Badiraguato estos dos vecinos, estos familiares están tomando esto que lo tomen como negocio que se lo hagan rollito y se lo lleven pero a los niños, ¿sí? no los toquen eso es lo que les digo a las niñas, niños y a las mujeres no les toquen y lo están demostrando con los niños están las fotografías están los oficios generados están sellados la CDH no quiere contestar la CNDH está apoyando con Rosario Piedri Barra pero realmente esto es un grito de auxilio así como va a salir la película de que los niños los andan vendiendo señores aquí las niñas y niños los están dejando solos y por eso surgen este tipo de cosas por tipo de funcionarios corruptos misógenos que tienen estos patrones de conducta y si no hay pues ahí está la Secretaría de Salud que lo ayuden pero por lo menos que a los niños no nos los toquen ese es el pedido que te hago como periodista te agradezco la entrevista pero sí es urgente que se metan los diputados todos te pido Luis de la Rocha le pido no sé a un Miguel de Madrid que realmente lo conocí hace mucho tiempo y no sé si si ande bien o ande en apoyo de Morena con Quirino no sé pero que hagan su trabajo todos le pido a esta chava de Movimiento Ciudadano que conocí a esta Jauregui a Saravia ¿qué pasó? ¿por qué están dejando a los niños desplazados ahí? a las niñas ¿por qué están dejando que este tipo esté violando los derechos de ellos? él está violando ¿por qué? porque él está dentro de la intersecretarial y nunca ha ido nunca le interesa y Robert Rocha está dentro y el secretario de seguridad está dentro el secretario de obras está dentro ¿sí? y él no ha ido y no quiere ir porque le da misoginia a las mujeres ¿sí? entonces yo les pido que metan a estos niños a la escuela eso es lo que les pido lo demás quédenselo ¿sí? lo demás quédenselo pero por favor háganle caso a los niños esa es mi petición y le pido a todos los mazaplecos señores realmente si uno está haciendo esto ni es por dinero ni es por cabrarles cotas lo hacemos desde hace muchísimo tiempo el año pasado nos costó mucho trabajo meter a otros niños todos los días llegan desplazados por la violencia ¿sí? tenemos 200 desplazados en la mapa de Guerrero tenemos siguen bajando desplazados de la sierra eso no se sabe pero siguen cayendo ¿y a dónde caen? a Mazatlán en búsqueda de algún trabajo en búsqueda de la protección hoy hay en una casita 8 personas adentro un cuartito y todavía en estos lotes que dieron porque es vivienda digna no lotes sin servicios eso es un violador el que se vive Antonio Castañeda es un violador sistemático debe ser inhabilitado a ver contraloría y transparencia queremos ver esos papeles que tenemos que los vamos a mostrar de lo que está haciendo ese violador se debe de ir si no insulsa a ese violador ¿sí? a ver qué empatía tiene el gobernador ahí y lo vuelve a publicar ¿qué va a decir? grillero dígame lo que quiera pero a las niñas y niños no los tocan muchas gracias por esto espero que 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 mis palabras a lo mejor se oyen con coraje ¿sí? la verdad si hay algo de coraje pero también es como cuando un bebé llora ¿sí? necesitan atención ¿por qué no les dan atención? todos estos niños necesitan atención y muchos están enfermos ¿sí? sin una carpeta abierta psicológica y fueron desplazados algunos les mataron en frente a su papá algunos los violaron ¿sí? ¿y qué creen? no les interesa no les interesa mentira que era la segunda la segunda ¿cómo se llama? preferencia la primera eran las madres buscadoras imagínate y sí se llevó el voto se llevó el voto pero espérate porque todos estos para nada espero que no le den el voto a ninguno de estos violadores el de Mazatlán el sustituto de Mazatlán tiene ¿tiene? sí tiene la 20 de 2024 contra los desplazados había corrido una desplazada había violado el derecho de empleo revictimizando todavía no le ha caído la recomendación de la CDH hay una inhabilitación que no se ha dado es decir eso es derechos humanos ya lo de la corrupción cartel inmobiliario cartel jurídico eso se lo cobrará a la ciudadanía pero en los niños no en las niñas no por eso este es un grito desesperado discúlpenme que suene y que salga peleando por lo de las madres por lo de los niños por lo de luchamos por esto y nos metemos en problemas sí sí nos metemos en bastante problemas porque el poder de ellos es gigante y a ellos no les gusta que se los digan se enojan si un periodista le dice algo le escupen pero a los niños no creo que la ciudadanía mazatleca se vaya a dejar no se va a dejar y yo les pido el apoyo a todos a los jóvenes jóvenes por favor yo los llevo con los niños si realmente ustedes quieren hacer el cambio yo los llevo con los niños que están siendo victimizados y que no les dan escuela les llevo a las casas de bolsa que son las casas que les dieron según ellos un suelo sin servicios donde la ley dice el artículo cuarto que tienen derecho a vivienda digna constitucional el artículo 52 del general de víctimas el artículo 29 de la ley desplazamiento forzado la CONAPRED tiene su ley pero los tratados internacionales también entonces grito desesperado yo ya no puedo con tanto oficio que no contesta tanta violación al derecho octavo constitucional la CDH está vendida ese José Carlos Álvarez Ortega es un empleado de de Quiricula sí es el empleado de Enrique Insunza donde no hace recomendaciones te agradezco y el valor pues de hacer estas cosas pero necesitamos que ya despierte la ciudadanía porque están atacando a los niños y más a los que ya son revictimizados y comprobados las madres firmaron pidiéndole esto firmaron de esos 16 mil pesos que les piden algunos ya abonaron dos mil pesos es decir es tremendo lo que les sacan de dinero les cobran el agua doscientos cincuenta pesos de cuota les cobran la luz es decir ellos necesitan que no tengan servicios porque si no dejan de ganar ellos necesitan desplazar más para tener más cuotas sí ahí está el meollo del asunto a este señor que fue coordinador de tantos gobernadores y hoy es el encargado ahí le interesa le interesa que estén desplazando son setenta millones más el siguiente año son ochenta millones más o cien no sé y donde están el año pasado fueron sesenta donde están él va a tratar y le va a dar a los líderes puestos para que se callen les va a dar algunos negocitos para que se callen pero realmente no no vamos a dejar nosotros te agradezco mucho y gracias por la entrevista ahí está la información valiente de la sociedad Carlos González